Hola mi Bueno mi familia, ¿qué es mi familia? Ustedes quieren hablar, ¿qué ustedes quieren? A ver, ¿qué es mi familia? Ay el abe, lo debo seguir, fuí de ahí. Sí, mi familia. Muy bien, bien. A mi familia, la familia, la familia, que lo desean. Esta vez, si es una familia, ¿no? Cuando se muevan a la gente, no se muevan. Ustedes quieren hacer eso. Entonces, no es así, les dicen, ¿cómo se muevan? Porque cuando se muevan a la gente, La familia, ¿cómo estás aquí en Munkash? ¿Cómo estás en Munkash? ¿Se ha hecho la comida de aquí? ¿Están? ¿Se ha hecho la comida de aquí? ¿Estás preparado. ¿Estamos con nosotros? No, estamos haciendo las cosas. Pero si hay que comer. ¿Estamos con eso? ¿Estas en el mundo? El mundo se ha hecho la comida de aquí. Entonces, estamos con nosotros. ¿Qué es el trabajo de aquí? No se ha hecho el trabajo de aquí. Pero vamos a hacer. Entonces, esta es la comida. ¿No? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.